hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overworld pero estamos en el desafío de los santuarios y vamos a darle cañita gente vamos a ver si podemos darle caña vale vamos a ver ha habido un pequeño bug de hecho lo habré dejado porque quiero que lo veáis quiero que lo veáis también vosotros vale vale hay una cosita en este nos romparemos las cadenas que nos maniazan a este ahí está vale ahí está vale otro aquí escuchad ahí está guapa vale vale ok y gente disfrutar de esta partida de verdad está muy guay la partida este es una pasada es a mí me gusta mucho este que para y hay vale 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 ok vale aquí gente aquí hay gente por aquí vale yo voy un poco por donde pueda no 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 ahí está ahí está ahí está pasarlo bien vale gente pasarlo bien porque este pasarlo bien porque este pasarlo bien porque este no sino no te me acerque no te me acerque no te me acerque Lo que sí que voy a hacer es una cosa, me voy a callar y disfrutar de esta partida. ¡Bombardero inminente! ¡Quietaos con el pilón! ¡Se me ha acuerda! ¡Se me ha acuerda! ¡Se me ha acuerda! ¡Se me ha acuerda! ¡Ragotijados héroes! Este no es sino el primero de los unos más que venceremos en esta noche. Ok, me gusta mucho... Me gusta muchísimo la historia de esto, ¿eh? Me gusta mucho. Vale, estamos aquí. ¿Por dónde va a venir? Creo que va a venir por aquí, ¿no? A ver... Sé que en algún momento... Mirar el trono, gente. Está muy bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, socorrito, socorrito, socorrito! ¡Socorrito, socorrito! Disfrutar de la partida porque está... Está muy bien. ¡Ah, qué susto yo! ¿Esto qué es? Vale... Ok... No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Barras cruzados! ¡No me toques! ¡Descarga profética inminente! ¡Mira, no! ¡No! ¡Suscríbete! Aunque la mona se vista de seda, mona se queda ¡Cazad a ese goblin del tesoro! Ya lo he, relata ¡Suscríbete! 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 ¡Ten asilado! ¡Bien! ¡No me toques! ¡Oh, fieles! ¡Preparaos para poder entrar en el rojo de malo! ¡Ajuntad, el señor del pecado! ¡Ha aparecido ante nosotros! ¡No queda de cerca! ¡Ahhh! ¡Tu color demuestra! ¡Traigo golpea ilusora! ¡No puedo ayudarte mientras recalco! ¡Que su mayor recalco es el primero! ¡Dejate al final, que le corresponde! ¡El mayor mal de todos aún no se alta! Saludos. ¡Ahí está el enemigo! ¡Voy contra todos! ¡Un enemigo! ¡Fuera de mi camino! ¡Puedo hacerlo todo! ¡Quedaos con el pilón! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pilón de sanación desplegado! ¡Veo un enemigo! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 F previously technically released, ¡Vamos! ¡Thomas niña! ¡Slí inequ vían京! ¡Recúst infrastructure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!